que tal amigos bueno este video es para enviar un gran saludo una gran felicitación a mi hija sonido twist hasta nueva york la ciudad de hierro un gran saludo especial y bueno que este aniversario ha sido todo un éxito un abrazo felicidades y que siga que siga los éxitos en la ciudad de hierro sonido twist un saludo también para mi compa jay un abrazo ánimo desde el cielo que se escuche el verdadero rey pero el rey de que a ver no los escucho no los escucho la mera verdura del caldo que diosito me lo tenga en su santa gloria vámonos a rosito señoras y señores donde se encuentre la mera verdura del caldo por siempre y el único el único padrino del villanote del sabor en tu memoria y eso ánimo él ¡Dicen! ¡Con la espidia! ¡Que suene! ¡Que suene, Cibonet! ¡En la memoria del padrino, Cibonet! ¡Y que suene, papá! ¡Con el verdadero... ¡Ey! ¡Del hueca, papá! ¡Todo San Luis Potosí! ¡Toda la tierra Potosí! ¡Puro San Luis Potosí! ¡Toda la tierra Potosí! ¡Por si te recordamos! ¡Quizán! ¡La mera verdura del caldo, papá! ¡El haigado del rey! ¡17 aniversario, papá! ¡Dale, dale! ¡Dale, Luis! ¡Salud, Luis! ¡Que suene! ¡Venga, Robó! ¡Venga, Robó! ¡Que suene, Robó! ¡Venga, el pinche Robó! ¡Que bueno, es huepa! ¡Huepa! 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 ¡Dale, Jay! ¡Dale, Jay! ¡Yay, yay, yay! Marcos en vivo Marcos en vivo Señoras y señores, gracias ¡Muchas gracias por su apoyo! ¡Que Diosito me los bendiga! ¡Si Dios quiere, seguimos en la música! ¡Hasta que Dios nos quite el pinche talento que traemos por dentro! ¡Y los demás! ¡Como decía! ¡Como decía mi padrino! ¡La del perro! ¡Que papá va a ser papás al cielo! ¡Que suene! ¡Salud a tu... ¡Ay! ¡Dale! ¡Yay, yay, yay! ¡Pinche Luque! ¡Como tanta energía tiene, güey! ¡Dale, sí, güey! Marcos en vivo, papá ¡Esa noche es Drey TV! ¡Que venga el robot, papá! ¡Que venga el robot! ¡Y toda la banda! ¡Hue-pa! 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 ¡Y así te recordamos! ¡Toda la tierra potosina! ¡ Junior! ¡San Luis Potosí! ¡Fue-pa! ¡Le vecino! ¡Hue-pa! Y ¡Hue-pa! Venga para el J, 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 el pato de mi canal sonido Twins, Inche Superlux recién te sacaste el 10, se va Twins.